...mirad, hoy vamos a hacer una cosa que os va a encantar... ...vamos a macerar un vinagre con cítricos, frutas, jengibre, pimienta, azúcar moreno... ...para que lo tengáis, por lo menos desde 15 días a un mes en reposo... ...y luego se os va a teñir de un color precioso... ...y os va a servir para aderezar todas esas ensaladas que sean muy sutiles... ...las que no sean fuertes, las que no queramos un vinagre de jerez... ...ya que no queramos que tenga mucha potencia en ácido... ...mirad que rico... ...le vamos a poner por una parte la ciruela, ¿vale?... ...las vamos partiendo... ...aquí no hace falta nada, simplemente que sea en trozos... ...como vaya saliendo, y lo metemos a otra... ...y todo esto luego se va a mezclar los aromas, los sabores y los colores... ...o sea, al principio por eso hay que usar un vinagre blanco... ...podéis usar o un vinagre de manzana, que ya sabéis que es muy suave... ...o un vinagre balsámico blanco, que es el que yo voy a utilizar... ...esto es una lima, de la lima que vamos a coger el jugo no... ...vamos a coger simplemente la cáscara... ...¿por qué? ...porque la cáscara es la que nos va a transmitir... ...el potencial de aroma... ...vosotros no lo podéis oler, pero huele muchísimo, ¿vale?... ...lo vais partiendo... ...con paciencia, estas son las cosas que uno puede hacer... ...¿qué voy a hacer un domingo por la tarde?... ...oye, pues tranquilamente me voy a poner a macerar mi vinagre... ...lo que os digo siempre... ...luego, aparte de para vosotros, vais a cenar o a comer a casa de algún amigo... ...y decís, mira, os traigo esto, una botellita que yo he hecho... ...le ponéis una telita luego, nosotros lo vamos a tapar... ...con la tapa, pero luego lo ponéis vosotros bonito... ...y es vuestro sello de calidad... ...luego vamos a poner jengibre, mirad, yo aquí lo tengo peladito... ...¿el jengibre cómo se utiliza? ...rayándolo... ...y os traigo así porque así es como se compra... ...vosotros vais a una superficie, a cualquier gran superficie que venda en alimentación... ...y os encontraréis el jengibre así... ...lo peláis con un cuchillo, a veces cuesta un poco porque está un poquito duro... ...y con un rallador simplemente lo rallamos... ...vamos a rallar un poquito... ...sabéis que da mucho aroma y mucho sabor... ...o sea que con un poquito es suficiente... ...vale, con esto... ...tengo de sobra para la cantidad que voy a hacer de vinagre... ...ya está, tenemos la lima... ...esto, esto es pimienta rosa, no sé si la conocéis... ...pero también le da, le va a aportar un toquecito de picor... ...para eso es la pimienta... ...pero también le va a aportar el color... ...y además va a ser muy bonito... ...y luego tenemos azúcar morena... ...moreno, perdón... ...lo vamos a echar para qué, para suavizar... ...va a quedar una mezcla buenísima, entre qué... ...entre frutas, entre colores, entre la acidez del vinagre... ...y entre el dulzor del azúcar... ...metemos perejil... ...podéis meter cualquier hierba aromática... ...yo como he metido mucho aroma entre los cítricos... ...la ciruela y el jengibre... ...no quería meter más potencia en ninguna hierba... ...entonces le he metido el perejil... ...y ya por último... ...le metemos... ...la rodajita de naranja... ...y completamos con el vinagre balsámico... ...y esto ya tiene que estar simplemente durante 30 días, ¿vale?... ...le ponemos la tapa y ya lo tenemos... ...y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!